El otro día vi un vídeo que os va a parecer muy interesante. ¿Sabéis el chico este que desveló la mentira de Devin? Ha hecho otro vídeo hace unos pocos días que está muy chulo, que dice ¿por qué los desarrolladores tienen que dejar de preocuparse de la inteligencia artificial de que os va a quitar el trabajo? No lo vamos a ver entero, no os preocupéis. Está muy chulo, yo os lo resumo un poco. Al principio habla de cómo desde hace mucho tiempo, siempre en los años 90 ya estaban hablando de que nos van a quitar la inteligencia artificial, nos iba a quitar el trabajo, todas las cosas que nos va a quitar el trabajo, no sé qué. O sea, la introducción está muy chula, está muy bien. Y aquí habla, aquí ya habla del crecimiento exponencial. Esto es muy interesante porque aquí lo que habla es que dice co-founder Iseo explica de por qué cree que la inteligencia artificial es en una curva exponencial. Porque muchas veces mucha gente dice y habla de que la inteligencia artificial está en una curva exponencial. ¿Estamos en una curva exponencial? ¿Qué creéis? Porque yo la verdad es que últimamente creo que no. Y él habla de esto y me parece bastante interesante. O sea, sí que creo que hemos tenido un momento, sí que ha sido como exponencial. No lo sé, igual dentro de seis meses vuelvo a decir, ostras, pues sí que estábamos en una curva exponencial. Sí que veo que sigue mejorando y que va mejorando totalmente, ¿vale? Pero vais a ver porque límpiate la nariz, pero si la tengo bien, ¿no? Hostia, no, tenía un poquito de polvillo, de verdad. Hay que ver. Entonces, habla de esto y dice no hay crecimiento exponencial en este mundo. Dice que en este mundo, él es físico y dice que no hay un crecimiento exponencial en este mundo, que es una cosa que no existe. Dice que en realidad, conforme te vas aproximando a un punto, llega un momento que el rojo sería el crecimiento exponencial, pero lo cierto es que este crecimiento exponencial llega a un punto de límite, él siendo físico, donde al final te encuentras que se aplana ese crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay recursos infinitos en el mundo y al final siempre llegas como a un tope, a cualquier tope. Y esto pues pasa con el mundo de la programación, con la velocidad, con lo que sea. Con lo que queráis, pues lo puede pensar. Al final llega un momento que hay alguna limitación que hace que no lleguemos a ese crecimiento exponencial. ¿Y qué habla más? Una cosa que comenta, este es un artículo de Gary Marcus que dice que hay evidencia que LLM están llegando a un punto donde ya se están disminuyendo los retornos. ¿Por qué? Porque básicamente, aunque mucha gente dice que los LLM están avanzando de forma exponencial, o sea, exponencial como exponencial, no que estén aumentando, que estén mejorando, que están mejorando, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Mejorando, están mejorando y van a seguir mejorando. Pero exponencial ya es otra cosa. El tema es que cada vez hay que gastar más dinero para poder conseguir retornos, mejoras de estos modelos de datos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que dice, ¿no? Todo el mundo piensa esto, que los LLM están avanzando exponencialmente, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos que algunos recursos podríamos, no sé, lo que es el MMLU. Massive Multitask Language Understanding, ¿vale? Este es el benchmark, un benchmark que se suele utilizar con inteligencia artificial. Y aquí podemos ver el crecimiento entre GPT-2, GPT-3, GPT-4, GPT-turbo, que es el último que salió en abril, ¿no? Y se puede ver en cada uno del lanzamiento, pensar que GPT-4 tiene ya 13 meses. Mido, la interpretación es muy literal. Por lo general se dice que el crecimiento de aprendizaje es exponencial para indicar que el comienzo no es el avance lento, pero luego avanza más rápido. Claro, pero es que, exacto, no es que sea la interpretación muy literal, claro, pero es que ese es el tema. Es que el crecimiento ya ha sido rápido. O sea, que lo que está diciendo él es, oye, los últimos modelos, el crecimiento ha decrecido. O sea, ya estamos viendo que cada vez está costando más. O sea, que hay que incrementar la inversión y que cada vez más estamos viendo que lo que se retorna, las mejoras no son tan buenas. Y aquí podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, esto sería el crecimiento de las mejoras desde el 2020 y cómo al principio se podía ver un poquito ese crecimiento. O sea, que puede ser un poco más parecido a que sea lineal que no que sea algo experimental. Pero está muy bien porque habla del... Yo no sabía esto de Chinchilla. Familia de grandes modelos de lenguaje desarrollados por equipo de investigación. Se llama Chinchilla porque es un desarrollo adicional sobre una familia de modelos anterior llamados Tuzas, Gophers. Ambas familias de modelos supera a GP3 en rendimiento. Simplifica la utilización posterior porque requiere menos potencia y todo esto. El tema es que al final lo que decía es, claro, es que ya ha llegado un punto en el que Chinchilla, pese a ser más pequeño, es mucho más eficiente y la diferencia que hay entre la eficiencia no vale la pena el coste que tiene, ¿no? El coste que te da lo demás. Y ahí pues teníamos un poco la mejora que te daba uno y el otro en cuanto a su eficiencia, lo cual está bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que una vez que te pones a pensar, y aquí es donde está la clave, ¿vale? Ahí, ves, está aquí también, hay un montón de recursos que están hablando de la generación de código, que hay ya estudios que dice que la generación de código, no sé si os ha pasado esto, porque yo sí que es una cosa que he notado, que desde que salió como ChatGPT, que sí que me pareció muy espectacular, y aunque GPT-4 al principio sí que parecía que mejoraba bastante el código, mi opinión últimamente es que la inteligencia artificial, al menos de lo que sería el tema de generación de código cuando le preguntas a ChatGPT, como un poco regulinchis, ¿no? Es como que ya no es tan bueno como lo era antes, o no me lo parece tan bueno, es como raro. Es como que falla mucho, inventa mucho, es como muy tonto, es como que me da ejemplos raros, es como... No sé, es como raro, es raro. Es como que ya no me parece tan útil. Y me gustan más herramientas como GeekHackoPilot o SuperMaven porque tienen como mejor contexto y van a intentar crear el código que se parece al que ya tienes. Y entonces ya no falla tanto, que falla bastante, pero no tanto, es como raro, ¿no? Entonces, habla un poco de esto, ¿no? De que últimamente hay bastantes estudios, de que hablan de cómo está decreciendo incluso la calidad del código. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Y esto es lo que me parece, este punto, este Quick Recap, esto es lo que está muy chulo. Porque habla de cuál es el límite de la inteligencia artificial. Esto podemos estar equivocados, pero me parece como una hipótesis bastante interesante, ¿no? Uno, sabemos que el crecimiento debe limitarse a algo, ¿vale? Porque ya hemos visto que el crecimiento exponencial llega siempre a un límite, porque los recursos no son ilimitados, y algo hace que se limite su crecimiento, ¿no? Entonces sabemos que algo tiene que parar esto. Esto lo dice el bueno de Internet of Bags, ¿vale? Dos, chinchilla implica, con el experimento que hizo, que lo que podría ser que ponga ese límite no es como mucha gente cree, que es interesante, ¿no? Muchos de nosotros, yo creía que eran los recursos. Yo siempre he pensado, los recursos va a ser lo que nos ponga este límite. Pero no dice que sean los recursos en cuanto a potencia de GPUs y tal. Son los datos. Son los datos. Y lo dice él, dice, podrían ser los datos. Y los datos de alta calidad se están agotando. O ya se han agotado. Porque es que es verdad. O sea, el tema es que datos de alta calidad, GPT-4 o 4.5 o Llama 3 y todo, tienen indecente cantidad de datos. Si os fijáis, ¿dónde está la batalla? Donde están siempre hablando de dónde sacar y tal, pues el acuerdo de OpenAI con Stack Overflow, el cómo han hecho el scrapping de YouTube, todo, todo son los datos. ¿De dónde podemos sacar más datos y de alta calidad? Porque conforme tú vas pillando más datos y encima datos que ya han sido generados por inteligencias artificiales, que por lo tanto ha podido decrecer un poco su calidad, el problema es que entonces empiezas a generar el pescado que se muerde la cola. El petróleo del siglo XXI. Totalmente. Totalmente. O sea, es increíble porque al final es eso. Es el tema de los datos. Y conforme las inteligencias artificiales generan código, y ese código, datos, y esos datos se utilizan para entrenar inteligencias artificiales, la calidad de los modelos va a ir decreciendo. Y creo que eso está pasando un poco con el código. Creo que el código que se está generando justamente viene por eso. Creo que por eso va a ser súper importante que tengamos modelos que funcionen con todo el contexto de nuestro proyecto para que lo entiendan perfectamente. Y tener modelos hiperespecializados en una cosa en concreto. Porque, por ejemplo, claro, chat GPT o GPT-4 lo soluciona todo. Es como algo general. Creo que la clave será tener un modelo lo más pequeño posible, pero entrenado solo y exclusivamente para ser bueno en JavaScript. Que haya sido curado con datos muy buenos para eso. Creo que van a ir por ahí un poco los tiros. Y va a ser muy interesante, pero creo que de nuevo se van a encontrar con el mismo bloqueo de los datos. O sea, va a haber un momento en el que van a tener esto. Dice, ¿los datos de calidad se están agotando o ya se han agotado? Hay evidencia de que el progreso general de LLM se ha desacelerado drásticamente recientemente, aumentando solo linealmente desde el 2020. La generación de código tiene órdenes de magnitud menos de datos y más corrección que el inglés. Y ya estamos viendo evidencia de que la IA reduce la calidad general del código. Puede ser que se pueda inventar, que pueda estar equivocado y todo esto. O sea, yo creo que lo podemos pensar. Pero sí que me parece interesante como hipótesis de al menos pensarlo y porque algo van a tener que hacer, van a tener que encontrar algo nuevo más allá de la fórmula que están utilizando ahora para llegar al siguiente nivel. Eso es lo que creo. Y mi sensación, y de hecho lo voy viendo mucho, es que cada vez más hay como cierto... No sé, ese señor sabe mucho. Sí, la verdad es que me parece que está interesante. Que a lo mejor cuando lleguemos a Agui y no sé qué. Pero es que al final hay que entender que lo que estaban haciendo de los modelos van a ser tan buenos como los datos con los que se entrena. Eso está clarísimo. Y ante la falta de datos, pues nunca llegará a que tengamos un mejor modelo a no ser que encuentre una forma totalmente distinta para traer más datos. Pues por eso que OpenAI ha avanzado en técnicas para analizar vídeos. Por ahí escuché que ha hecho scrapping de vídeos en YouTube para obtener más data para entrenar. Claro, claro. Esa va a ser la batalla. Entrenar, entrenar, entrenar con cualquier dato que puedas encontrar de cualquier sitio o de cualquier manera. Pero llegará el momento de que tú escrapees datos de YouTube y hay vídeos de YouTube que son malos, de código, que están mal explicados. Hay uno que se llama Midudep por ahí que el tío hace unos vídeos muy raros que se pone a hablar de código. No, pero en serio. O sea, no todos los vídeos son buenos de código. Así que va a ser difícil. Va a ser difícil realmente que sepa cuál es el bueno y cuál es el malo. Va a ser interesante eso. Exacto. Hasta los vídeos pueden ser generados como los de Midudep. ¿Te imaginas? Midud, ¿te parece más grave que un profesor de universidad diga a los alumnos que la IA nos va a reemplazar? A mí sí, porque algunos quieren salirse de la carrera solo por venir y se comentar y un profesor. Me parece una tontería que un profesor pueda llegar a decir eso porque creo que justamente el profesor sería el primero que podrían reemplazar. O sea, podría ser el profesor más fácilmente reemplazable. Creo que un profesor no tiene sentido que diga eso pese a que sea un trabajo, imagínate, periodismo, traductor, lo que sea. Quieras o no, va a ser necesario que una persona de filología, traducción o lo que sea necesita realmente tener un espíritu crítico para incluso puede ser entrenar inteligencias artificiales. Muchos de estos modelos para discriminar malos datos de buenos datos justamente se hace un fine tuning donde se ayuda de gente experta en la materia para saber si las cosas que están diciendo son buenas o malas o no tienen sentido. Por eso se tiene que hacer tanto tanto arreglo del modelo para que tenga sentido las cosas que dice. O sea, que no os creáis que va a desaparecer así de una y ya está, sino que va a haber mucho acompañamiento y yo creo que justamente muchas veces va a ayudar el hecho de tener gente realmente experta en las cosas. De hecho, yo animaría más bien de decir, oye, tienes que aprender pero tienes que ser muy bueno porque vas a tener que asegurarte de que eres mejor con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial va a tener acceso a muchos datos y tal pero tú tienes que ser capaz de ser un experto realmente y por eso creo que tiene sentido en la universidad decir esto. Vido, me imagino que por ello es que Stack Overflow se está asociando con OpenAI. Claro, totalmente, se está haciendo por esto. Lo malo es eso, que Stack Overflow tampoco te valida que tenga buenos datos o los mejores datos. La IA en general está más para potenciar que para reemplazar. Yo la verdad es que no sé, o sea, yo sé que a mucha gente pues le encanta y le tendría ganas y tal, pero este vídeo me ha gustado mucho, os lo recomiendo mucho que lo veáis por todo lo que comenta y tal. Puede estar equivocado, pero me gusta bastante la, no sé, el tema de cómo lo ve. Creo que tiene sentido lo que va a decir de que van a coexistir durante mucho tiempo, que tiene mucho, mucho, mucho sentido y que al final hay parte que es burbuja porque ahora exactamente, no sé, brutal, pero habrá que ver. GPT5 es exponencialmente mejor. Va a ser GPT5 cuando lo saquen este año, va a ser mejor, ¿sabes? O sea, porque dicen, hay rumores, no se sabe, que en la versión esta GPT2 que se ha puesto, la gente de hipertextual se le va a las manos. A OpenAI se le escapa su secreto, el misterioso GPT2 es de ellos y podría, ah, la han cambiado, la han arreglado, la han arreglado, lo han arreglado a medias. El misterioso modelo que estaba arrasando en toda la silla de momento parece finalmente ser a GPT5. Es que por ejemplo, GPT2, este que se ha filtrado, que dicen que puede ser GPT5, que dicen que puede ser una beta de GPT5. Sí que es verdad que parece mejor, pero no parece que sea exponencialmente mejor, sino que es mejor, ha mejorado. Pero, ¿cuánto le ha costado sacarlo? ¿Sabes? Ese es el tema, ¿no? Y cómo cada vez se está gastando más dinero para tener retornos un poquito más pequeños, que no significa que sea algo malo si de nuevo va a seguir evolucionando. No significa que estén paradas o que el día de mañana no encuentren otra técnica. Lo que se está refiriendo es que esta técnica actual al menos tiene como un límite por ahora, ¿no? Que se acaben los datos da igual. Una vez alcanzó la AGI, claro, pero el tema, la AGI, pero la AGI no llegaremos a la AGI yo creo que con la forma actual que estamos entrenando los modelos. Ya la IA no se entrenará con datos, sino que será capaz de aprender sin datos, sino por experiencia. Claro, pero es que estamos de lo mismo. Al final me parece un poco lo mismo. Que para llegar a la AGI, o sea, él lo que está diciendo es con los modelos actuales, de la forma de entrenar los modelos actuales, que esto no significa que el día de mañana se encuentre, hay otra revolución y se encuentre otra forma de entrenar y tal, y que puede ser, pero no creo que la forma actual de la que están entrenando los modelos actuales lo puedan hacer con eso. O sea, la AGI lo puedan construir con eso. Yo creo que lo conseguirán, pero de otra forma. Lo tendrán que hacer con otro tipo de fórmula o lo que sea. El valor agregado de los avances ya no son tan valiosos. Claro, ya digamos que el coste sube más de lo que te devuelve, ¿no? El coste de oportunidad pues está por otro lado. Al final la IA va a aprender a scrollear en TikTok y se volverá igual de tonto que nosotros. y se volverá igual de tonto